Esta es una puerta. Sí. Está dura. Claro, se complicó. No está dura, está. Está bien porque es verdad, se puede ir quemando. ¿Qué es de la vida de...? Es el recuerdo, algo que quedó en tu mente. A ver quién está, qué es de la vida de esta persona. A ver. No, bueno, dale, dale. ¡Giorgina! Pero, Giorgina, ¿pero vos seguís haciendo la misma vida? No. ¿En serio? Estoy más grande. ¿Sabes todos quién es o es porque yo soy compañero de ella? Giorgina, estás espléndida. Bueno, gracias. No podés estar más linda, Giorgina. Mirá, Giorgina. Giorgina, no, no lo puedo creer, porque Giorgina era chiquitita. Sí. ¿Cómo está? Mientras esperaba. Giorgina, pero sos toda una mujer, Giorgina, y yo soy un señorón. No digamos la edad. No, no se dice la edad. Sí, bueno, pero te la calcula cualquiera. Me lo recorreron. Esperá, esperá, ¿no saben quién es? ¿No saben? ¿Alguno? ¿Algún desprevenido? A ver qué... Son todos los chiquitos, ¿no? No sé. ¿Qué es de la vida de Giorgina? Fijate quién es Giorgina. Mirá. ¿Qué es? ¿Qué es de la vida? Giorgina, sacá toda la música, sacá toda la música. ¿No seguís haciendo lo mismo? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué haces? Bueno, yo después de Rincón de Luz. Sí. Ah, porque después fue Rincón de Luz. Claro, con vos. ¿Está verdad? Conmigo. Estaba estudiando diseño indumentaria. Sí. Y bueno, una vez que me recibí, me dediqué lleno a eso. Pero más que nada me estoy dedicando a mis hijos. Tengo dos hijos. ¿Dos hijos, Giorgina? Felipe y Giorgina, de tres y cuatro años. Ay, parece tan buena madre. Además, Giorgina la veo. Sí, 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 le dedico mucho tiempo. Giorgina debe ser muy buena madre. Sí. Ay, Giorgina, ¿me esperás acá? Sí, igual te trajo un regalito de mi marca. ¿En serio? ¿Cómo se llama la marca? Fulana de tal. ¿Fulana de tal? Ah, pero la conozco, Fulana de tal, la marca. Bueno, hay otra. ¿Pero no te mueven redes y eso? Sí, más o menos sí. Sí. Pero bueno, mi mujer, que siempre anda en Instagram, en todas esas cosas. Sí, eso es para tu hijita, que te felicito. Muchísimas gracias, Giorgina. A ver qué le meto, le meto, le meto. Espera.